¡Alto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Tienes derecho a guardar silencio? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Estás detenido! ¡No hagas eso! ¿Usted va a arrepentir, cobarde? ¡Señores, por favor! ¡Soy de la Policía de los Ángeles! ¡Ya les dije que no pueden pasar a la pista! ¡Policía de los Ángeles! ¿Qué es esto? ¿Una convención? ¡Señores, vamos a continuar! ¡Estás bien! ¡Sólo cálmate! ¡Prepárense, por favor! ¡Me voy a morir! ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde? ¡Para allá! ¡Demonios!